Es que si se puede, a ver, ¿le doy ya la cola? Hola y bienvenidos fans de RegiaGames, soy Leviator y estamos aquí en Paladins, que es Overwatch de Hacendado, Overwatch del Chino. Doy fe. Y vamos a echar una partida con Duquex, que está aquí. Hola, buenas a todos chavales, Duquex el aparato. Que deberíamos estar estudiando física como borregos, pero toca descanso. Ya ves, pero por culpa de este descanso tendré que estudiar toda la noche. Sí. Pero tío, cuando yo entraba en cola, esto no pasaba. Ya ves. Creo que realmente jugábamos contra bots. Porque yo no había hecho el tutorial o algo así, porque es que contigo no hemos empezado nunca. Eso es verdad. Desde que tú llevas la party. A ver, he puesto carga explosiva. Estos son los campeones, que todos se parecen a personajes de Overwatch. Vaya, en serio hay una D.Va. Sí, pero es un... Sí, pero es un... Tío, me han vuelto a quitar... Voy a probar el nuevo. Me han vuelto a quitar la del arco. Yo he cogido al dragón. Que es igual que Pharah. No mueras, no mueras, por favor. Este es igual, este es Reaper. Este es... Y va a estar por ahí. Son dos personajes de Overwatch. Prácticamente. Y luego es la cosa que decías, ¿no? Es lo de que no se sabe quién... No sé qué juego salió antes. Así que, como no sabemos qué juego salió antes... Yo he decidido a echarle la culpa que todos son copias del Team Fortress. Estos seguro que no son bots. Con esos nombres, seguro que no son bots. No puede ser un nuevo mapa, por fin. He cambiado de las islas del templo. ¡Ah, la oro! ¿Eh? Este personaje es tan nuevo que aún no lo han traducido al español. Yo es que lo tengo en inglés. Me lo pondré en español. ¿Qué cojones? Porque el Overwatch lo juego en inglés. Espera, porque todos salían con su voz original, ¿no? Sí, porque es más divertido en inglés. Es mejor escuchar die, die, die. Que muere, muere, muere. Y Justice Rains from Above es más divertido que... La justicia viene del cielo. ¿Eso has sido tú que lo has convertido en serpiente? Eres como un druida. ¡Ah, eres curador! ¿Sí? Eres un healer. Eres el típico naturalista que le pone a la naturaleza. ¿Dónde tenemos que ir? Hacia donde siempre. ¡Ah, muy rico! En esta empezamos directamente con la... Esto es carga explosiva. Está para otro. ¿Soy yo o estos son los dos peores que los de antes? Puede ser, yo me quedo aquí oscuro. No, en serio. Me están cubriendo mucho. ¡Ay! Tienes que estar muy roto. Tienes que estar muy roto. ¿Para curar? No, sí, curas un montón, la verdad. ¡Ah! Quiero que nadie le baje la vida. ¡Ah! ¡Quita, quita, quita, quita! No, pero en serio, esta gente es muy mala, en serio, que pasa tío, que nadie ha jugado a Team Fortress nunca, desde... ¿Qué es eso? O sea, apártate cuando te estén disparando, vale, vale, es que no se mueven, disparan al viejo, se acercan para disparar, es muy gracioso. Pero que yo ni intentando lo pierdo la vida tan rápido, eh, pierdo vida, pero no tanto. Creo que estos no se han matado ninguno, pero tío, falta alguien en el equipo, se lo veo a tres, ah, vale, hay un francotirador ahí a lo lejos, sí, no, pero es que yo estoy yendo al lado de, del payload, hay que ir al lado de esto, sí, sí, yo voy desde el de payload, de payload, de payload, de aprender a jugar, por favor. Ah, ah, voy a morir, bien, sí, emoción. Oh, me han matado. Me han matado una que es exactamente igual a Simetra. Me he explotado. Para jugar este juego solo tienes que decir que este personaje es exactamente igual a este otro. Exactamente para... Por vosotros, por vosotros. No curáis, yo os curaré. Eh, por si me está costando matar a alguien que parece bueno, eh, alguien que sabe esquivar las balas. No te juro, estoy esquivando, hay alguien que sabe esquivar balas. Yo te iba a curar, pero la pared me lo he impedido. Me parece que estoy luchando contra alguien que es igual a mí, y no un núcleo. Ah, que la granada es curadora. Vale, me he rayado. Ah, ah, que me matan. Se lo explican muy mal. Hay uno que crea, hay uno que crea duplicados suyos. Sí, la que sigo a la Simetra es el espejo de crear duplicados. No te cuento, no te cuento. No te cuento. Me explica muy mal, las habilidades. No me cuento. No me cuento. Tengo la ulti, eh. Tengo la ulti. Pues si. Yo casi voy... Vamos a ver qué hace el ulti. Ah, ya hemos llegado. Sí, sí, ya hemos llegado. Hay una habilidad que lo que hace es lanzar una granada y crea veneno. Si eres de los míos, cura. Y si eres de los enemigos, hace daño. ¿Tan difícil es explicar eso? Vale. Ahora son ellos los de... Ahora ellos tienen la... Ahora nosotros tenemos que defender, creo. Me convence. Ah, pero hemos perdido todos los objetos y todo. Ay, yo sigo sin comprar objetos. Es que no estoy acostumbrado. Yo no juego al LoL, lo siento. Claro, es verdad. Vale, es entendible. Están ahí arriba todos, eh. Los objetos son bastante útiles, ¿no? Se te hace más fuerte. Están todos aquí arriba. Les va a llover bastante fuerte. Ah, me voy a morir. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me recargo. Sí, me voy a morir. Oh, me han reducido la curación. Joder. Voy a... Tío, tío. 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 Me ha ido la perspectiva. Ahora somos nosotros los bots. No, pero sí, sí. Parece que al principio metes un montón de caña y luego... Es como que aguanta más todo el mundo y es... Sí, sí, es raro. No sé. Siniestro. Vale, me he equivocado. Se ha liado. Se va a morir. Ah, 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 ah. Madre mía, fue el de las... El de las Cometa, tú. Cometa reparte mucho. Pero, tío. Está rotísimo. Tío, dejadme curar... Cúrame, cúrame, cúrame. Cura, 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 cura. Aquí, aquí, aquí. Ahí. Ahí me gusta. Aquí. Tengo un asistente que cura, tío. Hola, hola, hola. Oye, hola. Ahí me ha ido. Jajajaja. Digo de curación. Y todo arreglado. Madre mía, tú. Están pillando, están pillando mucho. Se reducieron la curación, wey. Oh, oh, oh. Ah, vale. Ah, 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 ah. ¡Vale! La carne ha para todo. ¿Qué? que la carga es para todos. No, pero no llega hasta... No, es como en el Overwatch. Ah. Bueno, pero podemos empujarla hacia allí. Sí, la empujamos hacia atrás, pero a mucha menos velocidad. Ah, vale. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. La echamos atrás a mucha menos velocidad y solo es para, pues eso, para... Ah, va a aguantar más. Sí. ULTI. Llevas una racha de 8, creo. Sí, pero sale ahí. Mierda, mierda. Oh, el de la escopeta. Yo lo quiero probar. Muy poderoso. Bueno, es muy poderoso a corta distancia. Y en este juego la corta distancia es como caca. Claro, es un problema. No sé qué decir. Todo tiene parte mal. Pues el mejor es el de las compas, sí. El de las compas reparte mucho. Bueno, este no, eh. Otro que... El primero que he probado, el Ray-Bow. Sí, sí, el de las compas, el Ray-Bow. Muy gracioso. Yo no lo había probado hasta hoy y la verdad es que... Vuelve. Va, hemos ganado, hemos ganado, chavales. 9, 8, 7, 6, 5, 5, 3, 2, 1. Que mi ulti lanzaurba es el tiente gigante que asusta a los enemigos. ¡Que asusta! ¡Hemos ganado! Bien. Si les asusta, se quedan como mirándolos y tientas termorizados en 3 segundos. Me convence. Ray-Bow tiene mierda, por cierto. Es que es... Es ese como ulti. Es huido de nivel. Yo también. Yupi. Vamos a abrir cajas. A ver. Exacto. A ver qué pasa. Espera, espera, tío. Es que me se hace raro. Me salen cartas y no sabes dónde está la carta. Es gracioso porque el... Ah, te dice... Ah, abajo sale el personaje. Pero muy poco. Vale, vale, vale. Este dice, por ejemplo, tengo una del dragón que es... Reduce el cooldown por cada... Jugamos otra... Vale, vale, vale. Reduce el cooldown por cada... Pero son pasivas. Son... Claro, son mejoras para tu personaje. Ah, pensaba que eran en plan... Eh, me han dejado la del arco. En plan cartas. Vale, espera, espera. No, quiero llevar al... No, me han quitado el de las bombas. Prueba... Es que no quiero al dragón. Oh, sí. Vamos a llevar al de la escopeta, va. Puck. De escopeta. A ver qué te cuentas. Puck. Me gusta la del arco. La del arco es Hanzo, más que nada. Sí, pero Hanzo con una cosa. Sí, sí. Ah, vale, no. Pensaba que había un geek que se que había dejado de usar al de las bombas. Casi. De las bombas es la maldita clave. Tenemos a Groot, que se llama Groover. Ah, el... El tío ese. Lanza hachas. Es curioso porque es un árbol que lanza hachas. Es que es gracioso. Es como... Sí. Sí. Soy un cerdo que lanza cuchillos de carnicero. Valga la gracia. Es verdad. No, claro, lo digo. Venga, a ver cómo van las escopetas. Pero a mejor habéis visto la interfaz. Antes era muy... Ahora es mucho más... Antes era muy extraño. Por lo menos... La gente va cambiando. Vale, una escopeta normal. No parece tener mucho. Bueno, sí. Recarga muy lento. Con la Q me curo. ¿La cuál? La carga explosiva. Con la F pega un salto... Así como para acercarse un poco. Es un héroe de muy corta distancia. Es lo malo. Va a ser lo malo. Sí, eso sí que es lo malo. Vale. No. Vale. El árbol está estampándose contra las paredes. Algo me dice. ¿Cómo activo él? Yo creo que solo se activa al principio. Si se puede activar luego... No lo sé. Es que... No lo creo. Oh, 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 oh. Ah, tenemos que pararlo. Ah, voy a morir. El primero tío. El personaje de mierda. Van a matar a mí también. Ese tío muere enseguida. No lo vas a creer, pero el personaje que es una tortuga lanza un gancho y te atrae. Sí, sí. Lo acabo de ver. Oh, vaya. Un portal transportador. Hola. ¿Qué personaje lo habrá puesto? Sí. El overwatch está ahí. Sí. Quizá el personaje que es igual a Symmetra. Llámame loco. Eh, voy a pillarlo. ¡Hala! Me he tirado a transportado. El árbol está parado detrás. No quita nada. No quita nada. Él. Tío, tío, esta la perdemo. Te lo juro. Le he tirado a una bocajarro. No quita nada. Esta la perdemo. No quita... No quita nada. ¿Puedo cambiarme de héroe? No, ¿verdad? No quita nada. Te lo juro. Nada. ¿Te juro? Es absurdamente débil. Pues yo no lo recuerdo tan malo. Lo jodé una vez solo, pero... No, pero que no quita nada. Ni de cerca. A bocajarro, eh. A lo mejor has fallado. Que no, que no, que no. No puede fallar este trasto. O sea, en comparación a... Y además es que no tiene nada de vida. Vale. Acabo de descubrir que la escopeta quita lo mismo. De lejos que de cerca. O sea que... Da igual que tires de lejos que de cerca. No es una escopeta. Es un... ¿Qué es un discopeta? Es un discopeta. Es un discopeta. Claro. Quiero probar al árbol. Con el hacha. ¿A Groot? Sí, sí. Ahora porque vamos a morir, basto. Pero bueno. Tío, nos están reventando. Tío, nos están reventando. No, en serio. Esto no es normal, eh. Que no, que nos están humillando puto. No tiene sentido. Vale. Vaya, por fin he matado a uno. Gracias. Vale. Tiene lo de todas las escopetas. O sea, cargas una cartucha y lo disparas. Eso es lo malo. Sí. O sea, no es que nos carguen los seis. Con el mismo tiempo. Depende del tiempo en el que estés recargando dispara ese mismo disparo. Ese número de disparos. Lo hace más realista. Que disparamos, que disparamos. Que dan cuatro minutos. Tengo una ulti. No sé lo que hace. Estoy muy inútil, eh. No hago nada. Vale. Es una basura. ¿Qué hace la ulti? Es que te pone esto rayado. Me hace más daño y aguanta los golpes. Oh, vaya. Quita mis cooldowns. Recarga mi arma automáticamente. Y hace que mi... Que mi disparo haga no sé qué. No hace nada. Te hace más rayado. No, no hace nada. Estoy nada. Te hace más rayado. No te has visto nada. Yo, por favor. Me he cargo a mi yo del otro equipo. Me siento un peso muerto. ¡Está muerto! ¿Veis quién está roto? El de Call of Duty, los dados. Tiene mucha protección. Esa opción de verdad que la Tortuga se mete en un cámaraz ni la vuelta. Es muy épico. No, pero en serio. La reparación entre el daño que quita de las bombas, por ejemplo, y el que estoy quitando yo. Es que... No tiene parancón, ¿eh? Es que no quita nada. ¡Hola, hola! Este es como el roba-kills, ¿sabes? No hace más que quitar un poco de vida y ya está. Se queda a gusto. ¡Ala mía! ¡Oh! Vaya, qué guay. El árbol es igual a la Ceniata. ¿A quién? A la Ceniata. Cura en área... Su ulti, digo. Hace una curación en área. Hombre, es la química habilidad del árbol de la vida, por... Sí, Kigdrasil, ¿no? Sí. ¿Y la Tortuga qué le pasa? Es el único que pone más cero. No tengo claro qué hace exactamente a Tortuga. Tiene un gancho. Me siento insultado. Mis balas no pitan ni por saber muy bien. No sé dónde estoy, tío. Ni dónde están los enemigos. No puedo tener eso. Yo creo que sí quisiera. No ganaba. No ganaba porque no quiere. Ya, ¿ves? ¿Qué estás haciendo en esto? Sí. Porque estamos mirándola bastante. No hay mierda, asquero. Me mata los calentos, tío. Tío, eso es con los calentos. Vale. Gracias Tortuga. Gracias Tortuga. También no hay vecinos Tortuga. No, en serio. También el que es el soldado que tiene zoom en la mira. Puede correr. Ese tiene pinta estar guay. Es divertido porque tiene mucha precisión con el zoom. Y es un shooter normal. Nos han ganado 10 segundos, tío. Y me han matado todavía. ¿Hubisimos aguantado 10 segundos? Bueno, ahora nos toca a nosotros atacar. Corre. No me gusta nada, va. ¿Qué? A lo mejor es porque no he comprado nada. Vale. Vale. Vamos a aprender a comprar cosas. Vale. Hay que comprar cosas. Vale, hay que comprar cosas. A ver. Corre Duquex. No hay ataque físico y eso me descuadra bastante. Con el botón derecho. Pero no. No lo hay. Pues tío, el dragón es el mejor este personaje. Es como muy absurdo. Bueno, tampoco tiene tanta vida como parece un tanque. Simplemente pues... Tiene un... Corre Duquex. Tiene una escopetilla así como un poco de mierda. Vea, nosotros le tiramos la payload, eh. Vea, hasta luego, señor. Pero tío. Esa tortuga. Está rotísima. Lo otro también es un poco como... Vea, Duquex te necesitamos. Muere. Muere. Corre, corre, corre. Voy. Estaba meando mucho. Las tortugas... Las tortugas muy bestias. Quita un montón de vida. No la ha probado toda vida. Pues quita mucho. No podemos pasar, eh. El problema es que hay un franco tirador por ahí. Por ahí no se pasa. ¿Has visto la cantidad de gente? Sí, sí, pero... Me... Me refiero específicamente al franco tirador. Que es demasiado canarí. Por ahí no pasamos, tío. Mira eso. Muy injusto. No hay, no hay. Es que no tenemos personajes. Si tuviéramos al de las bombas... El de las bombas ahí revienta. El de las bombas ahí revienta. Le tenemos. ¿Por qué no? Es banco. Pero tío... ¿Sabes la tortuga lo que quita la vida que tiene? Y... Y... Y todo. Nosotros también tenemos una. Sí, tío. Pero la buena es la suya. Hasta luego. Vale, si pegas muy, muy, muy a bocajarro quitas mucha vida. Pero es tan a bocajarro que parece que lo que dice estás muerto. ¡Que no me jugas! Me va a morir. ¡Sí! Esto sí que la robo, pero no he podido. Me va a morir. Las copias de la tía esta quitan vida. Creo que explotan o algo así. Vale, le pillo un poco el tranquilo al personaje. Pero aún así... Quita muy poco, eh. La sensación de daño es mínima. En comparación a la que tenía con otros personajes, la sensación de daño de este tío es mínima. Hice eso con la del arco ahora, después de jugar con el de la bomba. Y aún así llevo siete bajas seguidas. ¡Jajaja! Estoy bastante mal. Esta gente tiene un ping que no puede con ella. Vaya, la última de la tortura se saca una y se pone a disparar. A disparar, a golpear con el ancha. ¡Ahí va! ¡Me han pillado! Estoy muerto. Estoy casi muerto. Prácticamente muerto. Muerto. Será la tortura. La tortura. La tortura es la maldita clave. Me pillaron. Es el personaje más poderoso del juego. Sí, tendré que probarla. Solo ganas. Solo ganas si llevas la tortura. Y el equipo que la lleve, gana. ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Tú entiendes algo de lo que pasa en pantalla? Hay explosiones, disparos, muros. Pues te juro que hay momentos en los que no sé quién está haciendo nada. En Overwatch todo lo detectas. Aquí es que hay momentos en los que saber lo que está pasando. ¡Hasta luego! ¿Has noqueado a alguien? Es que tienes unos personajes muy rotos. Sí, tendrías que poder cambiar. Bueno, es como el LOL al fin y al cabo. No puedes cambiarlo. Hay algunos que permiten cambio y otros no. Es que a lo mejor sería muy... Es que... ¿Qué pasa si llegamos al 100? O sea, que tenemos que... ¿Qué tenemos? La... 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 La payload. Tenemos que llegar al 100 antes en el tiempo menos que ellos. Eh... Creo que... Directamente unos 4 minutos y hay un desempate antes de una partida. Oh no, por dios. No, una tercera. Eso sería ya demasiado. Ya ves. Es que el problema es que... O te metes ahí en medio no pasa nada. No haces nada. Y si te metes estás muerto. Ya te lo digo. Si te coges uno que haga daño de área lo ganas, pero... Tío, el de la bomba. No sé qué está haciendo el de las bombas. ¿El de la bomba? Nada, supongo que... Pues el de las bombas se pone ahí en uno de los lados. Se pone ahí dispara ahí. Y se te enoja. Pero ¿quién explota? ¿Quién hace que exploten esas explosiones? Nada. Todo explota. Sí, pero... Eso que suena una alarma de bombardeo ahí. Se saca muy muy rota. Yo no sé a quién estoy disparando. Yo me doy click al click justamente. ¿Qué click al click? Un... 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 O... Vale, bueno. Es esa de la bomba, ¿no? Es la ulti de la bomba. Ya estoy oyendo. No, pero esto es un desastre. Sí, esto es... Damos pena. 20 segundos, nada, no entiendo yo. Venga, correr, 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 venga, venga, que hay mucha gente haciendo push, venga, 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 fuera, ok, vale, que casi, desastroso, pero bueno, sí, sí, parecía un poco penosa, es un personaje muy malo, no lo vuelve a coger jamás, menos cuando lo juega alguien, entonces, Exacto, no, cuando lo juega el otro también era muy malo, bueno, pues nada, bueno, aquí lo dejamos, este episodio tan largo, la verdad es que se ha alargado bastante, un saludo a todos, y nos veremos, a ver si jugamos más de esto, que no está mal, adiós, adiós.